¿Qué es la banda Eterna Voluntad? ¿Arrancando por usted? Gabriel Sherman, alias Sherman, bajista y soy la última incorporación de la banda No, pero él no. Ah, él es. Ah, bueno. Yo soy Miguel Bajista Eterna Voluntad, fundador también de la banda y en sí promotor. Mánager, varios roles, cumple, cumple, varios roles. Yo soy Robert Foscoiano Alerete, toco la guitarra y fui el último a entrar a la banda. Ahí está. El último a entrar a la banda. Y yo soy Teste Olívio, que toco la batería. ¿Hace cuánto se formó la banda? Sí. ¿Hace cuánto se formó la banda? También en el 2005 nos empezamos a juntar con integrantes que hoy en día no están, pero que se los valora igual por haber formado parte de lo que fue la historia y que todavía sigue siendo. Ah, o sea, sí. Ya tiene su trayectoria ya, digamos. En el 2004 habíamos hablado con él, con Miguel y Silva, que es el Oso, que después de la guitarra que tuvo muchos años. En sí no está nada más ahora, pero siempre nos ayudó. Y con él empezamos a armar y en el 2005, sí, empezamos. En el 2005, son ocho años, este año cumplimos ocho años. Este año, perfecto. Para la gente que está mirando esta entrevista, ¿qué se preguntarán? La gente, ¿qué estilo de música hace? ¿Qué estilo de rock hacen ustedes? Y en sí, yo, yo, por lo menos yo, que cuando formé la banda fue la intención de mezclar el punk rock y el metal y formar el sonido típico del hardcore o el Sculpe, pero ellos hoy en día que están en la banda capaz le hicieron sonar también un poco más fuerte y que por ahí se emparentó para otro estilo, que quizá ellos también te van a dar su punto de vista, ¿qué suena hoy en día es una volumptano? Ah, entonces una mezclita de... una mezclita, por decirlo así. O sea, a mí escuchar que una volumptar tiene el ritmo, el ritmo de percusión muy punk, pero el sonido a la guitarra es muy trash y es la función de los dos, el ritmo punk y la... O sea, si lo tienen que denominar o poner en una estantería, por decirlo así, ¿cómo lo definirían a su estilo de música? Sí, sea hardcore metal, sea hardcore punk, claro, es hardcore. Porque vieron que hay muchas discusiones con eso de, no, que es hardcore, no, que es new metal, no, que a mí me parece que es esto, lo otro... Sí pasa, bueno, en sí está linda música también en new metal, pero así creíste al escuchar un tema, como diez temas nuestros, que capaz diez sean parecidos, pero en sí nos gustan. Claro, pasa más por el... Es una diferencia de lo que es new metal, new metal, bien llamado new metal, que salía ya en el 94, ¿no? Este es el hardcore que hacemos nosotros en el 80. Claro, claro, claro. Tiene otra época, es más viejo. Claro, para el gusto de cada uno, digamos, como este... Y Sherman tomándose unos mates ahí. No, no, el cebador, lo estoy tomando. El cebador honorario. El cebador oficial de la banda, el aguatero. El aguatero, dice. El aguatero. ¿Cuántas personas conformaron inicialmente la banda? Inicialmente fueron cuatro, siempre fueron cuatro. Siempre fueron cuatro, pero llegamos a tener cinco, así como con otra guitarra. Y después pasaron mucha gente. Pasaron. Mucha gente. Pasó. El oso Silva, el gato Aguirre, el hermano Julián Aguirre. Se hacía empatía, tocó una E incluso. ¿No? Maxi, que fue el vocalista que cuando yo, por ejemplo, no estaba en un plazo y hasta le creo que hicimos fechas juntos. Pero... Después... ¿Quién más? Viluta, que fue el baterista, ¿no? El primer baterista, el gallo Pedroso, un ser que también se llamaba. Claro. Iban pasando varias... Differ, vocalista de Tije. Exactamente. Differ, un amigo de la casa de Territorio. Un saludo. Sí, me imagino que han pasado bastante integrantes, amigos de la familia, por decirlo así, de eterna voluntad, ¿no? Y me imagino que por distintas razones, ¿no? Dejaron de estar en la banda, ya sea problemas como se dice, problemas familiar o trabajo o cosas. Eso es lo que pasa siempre cuando por ahí uno no puede aportar en el tiempo que uno necesita para tener una banda. Claro. Porque el típico, el trabajo, después las padres, incluso en los que te nombré hay varios padres, ya hoy en día. O sea, y entre el trabajo y el ser padre o el estudio mismo, se quita tiempo. Y como esto, digamos, es un rédito más cultural lo que hacemos, no tanto económico, ¿no? Llega a que muchos por ahí nos puedan brindar el máximo de su tiempo también. Claro, claro. Ahora, ¿qué proyecto tienen esta formación actual de Eterna Voluntad? ¿Qué proyecto tienen ustedes? Eterna Voluntad en el disco. Y para mí el proyecto fundamental es grabar el disco. Estamos en un proyecto... ¿Tiene nombre el disco? En realidad no se habló nada. Todavía no. Decidimos grabar los temas que teníamos hasta el momento. Claro. Hasta incluso temas nuevos que ya lo hicimos, tocamos en vivo y todo. Y la idea de grabar este disco es que hace rato, como dijo hoy Miguel, grabamos varios años. Y hasta ahora no se grabó nada. Un material bueno, digamos. Sí. Hay cosas grabadas, ya videos, audio, lo que sea, pero nada. O sea, tienen material pero le falta pulirlo, por decirlo así. O sea, tenemos material en demo, material en vivo. Y hoy en día con el tema de la digitalización, esas cosas, ahí te va a dar todo fácil. En demo y en vivo y hasta video en vivo hoy en día que en internet rota en esos videos también. Sí, exactamente. Pero no tenemos una buena producción de disco. No, no. Justamente, tanto acá en Territorio Rock como en mi programa Lo Bueno y Lo Malo, se le da mucha oportunidad, por ejemplo, a las bandas que por ahí no tienen tantas oportunidades como otras que no vamos a mencionar. Y justamente acá se le abre las puertas, Territorio Rock abre las puertas a toda clase de banda de rock, digamos. Y se le da la oportunidad de, justamente en este caso es una entrevista, ¿no? De hacer conocer a la gente su material, sus proyectos y su estilo de vida, por qué no también decirlo. Y bueno, ¿y ahora me pueden decir acá en Corrientes Capital en qué lugares o eventos importantes tocaron hasta el momento? ¿En Bota del Bota? Eventos importantes no, pero en lugares sí que tocó en los digitales que se hicieron en la Casa Paraguaya. En Bota del Bota en Nueva Perón. Con Unión en Costanera. Bueno, bueno, digamos que acá en Corrientes no hay muchos lugares para tocar. Yo sé que son lugares que vamos cantando, pero en la mayoría de esos lugares donde fue apostado que vayan a tocar bandas en vivo, nosotros estuvimos presente en la mayoría de los lugares donde hemos tocado. En cuanto a lo que sería evento importante, por ahí nos llegamos a tocar, no por cuestiones así, digamos, de contacto ni nada, no, la verdad, evento importante depende de cual uno le tenga como importante a ese evento, porque para nosotros, a nosotros lo cultural, digamos, y que formamos, porque es lo que mantiene el esqueleto de la banda, es, principalmente si formamos una banda, bueno, que seamos gente, ¿no? Que formemos amigos haciendo rock, y después de ahí, ya no importaba el lugar donde tocamos justamente, pues, tener esa humildad de tratar de... Sí, 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 justamente para la gente que no conoce, Dubái es un boliche que no existe hoy día en Corriente Capital, y era muy mencionado en cuanto a bandas locales de rock, se trata. Era, estaba en el medio, o sea, en pleno centro, ¿está? Claro, claro, claro. Nosotros promoviendo la cultura de rock underground ahí en el pleno centro, ahí te da vuelta, había boliches, todo, eso era una rocería también, pero fíjate que eso, dentro de todo, fue importante por tocar en el medio de la clase social, un poco por la que no, no, no protestamos, pero tenemos cosas para observar, porque la verdad que hoy en día estamos diversificados y también relacionarte con eso y, para ser parte de esas cosas que, y cuando capaz hace ocho años creíamos otras cosas que hoy en día, no es que no las respetamos y más o menos las mantenemos como una radiografía de lo que es el mundo, pero hay que adaptarte, y bueno, fíjate eso, fue bueno, fue lo que salió en la fundación, pero yo no te lo quiero por ustedes. No, no, vamos a ver, fíjate esto José Hernández, ahí todos vamos a ver, José Hernández, Uruguay, acá, 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 en la costanera, sí, costanera, tocada, porque, bueno, pero en sí el lugar más conocido y más concurrido por la gente, no solamente Rockiera, sino por la gente que va caminando por la costanera, fue el fíjate, que está acá en la costanera, José Hernández. Justamente yo le pregunto estas clases de cosas porque en la nota hay gente que normalmente, como le dije, escucha a la gente de Buenos Aires y hay gente corriente, hay gente inclusive de Brasil, de Colombia y de todos lados y justamente para aclarar un poquito. No, y en cuanto a lugares, capaz te podemos decir lugares importantes, pero no eventos. Yo también, yo soy productor en sí y artista, vos otros artistas, ¿no? Me dedico acá con lo mío que me gustaba y sí, es muy bueno esto, pero llevamos a otro, ¿no? Y acá, hasta el año pasado veníamos con mucha actividad, incluso en el 2011 también. En el 2011 hicimos allá también en el barrio OEME una fiesta recital, como fiesta recital. ¿Y en Santa Lucía? Sí, no, ese era en el WEME, en el Saori. No, en Santa Lucía. En Santa Lucía fuimos. Fue una formosa, una formosa en el mío roquería de... cuando se podía, se podía, pero era en el mío roquería, nosotros tocamos en el 2006 fue eso. Fue en el Cazúas Paz, también en Barranqueras Chaco, también tocamos en Formosa en el 2007. Bueno, Santa Lucía, acá en el interior, en San Luis, en el 2007, en un recital que organizaron ahí también. ¿Sindicato de Panaderos no llegaron a tocar? Sí, el sindicato de Panaderos no llegamos a tocar, tocamos en el local este que hasta ahora viene produciendo su sal, que se llama El Coliseo. El Coliseo. Tocamos en el Pulorión, que está en relación con la Facultad. Tocamos... Se tocó en muchos lugares también donde tanto Miguel como otras personas fueron realizando recitales y se hicieron recitales en plaza. Claro, claro, eso es lo que mayormente se conoce como rock barrial. Sí, el barrio de San Jerónimo. El barrio de San Jerónimo, recital, recital también en el barrio de mayo, en la casa del mítico Manteca, metalero viejo, mentir. De la cara de la ciudad. Manteca puso su casa y lo buscó para la extensión, sábado a las tardes, se nos tocó cada vez lluvioso, así como hoy también. Sí, lamentable, el clima no nos ayudó. O sea, ahí ves, digamos, lo cuán importante era para nosotros tocar en un lugar, no importando de eventos, sino lo importante sea tocarlo. Claro, claro, exactamente, por la camiseta, como quien dice. Sí, totalmente de acuerdo porque hay muchas bandas que se acercan a Territorio Rock pidiendo a gritos, digamos, que le hagan una entrevista. Y obviamente se le va a dar la oportunidad a todo el mundo, como se le va dando la oportunidad a usted, porque también Territorio Rock se hace por la camiseta. Lo bueno y lo malo también se hace por la camiseta. Y todo es esfuerzo, todo es sacrificio a pulmón. Y está muy bueno que gente como usted muestren a los grandes que las cosas se hacen por la camiseta, digamos. En sí, está buena tu postura, pero viste que bueno, en sí, hoy en la música se mueve así, el sistema mismo se mueve así, ya. Y ya los grandes son ejemplos y nosotros hacemos como podemos lo que nos gusta y no sé, sí por lo menos en este territorio hay alguien que puede contar la historia desde adentro. Exactamente. ¿Cómo definirían hasta el momento el 2013 para ustedes como banda? Y bueno, para mí es bueno porque por lo menos se comenzó el proyecto que veníamos arrastrando hace un par de años. Se comenzó a grabar el disco. Hubo un par de problemas, bueno, que se le sonó un guitarista y entonces se rompió el dedo casi. Y entonces eso nos está atrasando un poco, pero por lo menos se comenzó, ya estábamos ya. Ya estábamos ya, ya estábamos ya, ya estábamos esperando que él pueda volver a tocar la guitarra y seguimos. No, no, claro, porque acá como le decía, hay gente que está viendo esta nota y está escuchando esta nota. Y le interesa por ahí decir, me gustaría escuchar material de Eterna Voluntad, que se la vamos a estar dando al final de la nota para que la descarguen. Escuchen a Eterna Voluntad de Banda de Corrientes Capital Argentina, que suena muy bien. Y acá le tenemos en la nota, nada más que el señor ahí presente de rasta no está hablando mucho. El último integrante, claro, no, es el último integrante. ¿Qué decís como último integrante? ¿Cómo te sentís como último integrante en la banda?